¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María, me encontráis en todas las redes sociales como Pórpora, Porpita y hoy vengo con el vídeo de mis regalos de Reyes. A mí me encanta el Día de Reyes, yo creo que es mi día favorito del año todavía a día de hoy. Y no sé si me gusta más ver las caras de los demás con las cosas que yo le he pedido a los Reyes para ellos o recibí mis regalos. De verdad que es un día que me sigue gustando muchísimo. Me parece que no se debe perder nunca esa ilusión y yo me sigo acostando nerviosa y me sigo levantando casi la primera de la casa. Este año no, este año me despertó Eduardo, ahí se ve lo cansada que estaba. Pero eso, que ha sido fantástico y bueno, los regalos de los demás no los enseño porque son cosas de ella y privado y este año no he grabado vlogs de cómo habrían los regalos de los demás, pero bueno, lo hemos decidido disfrutarlo nosotros, concentración plena. Entonces nada, os voy a enseñar los que me han regalado a mí, que son muy guays. Ya sabéis que me encantan las diademas, entonces las tengo puestas ahí en el espejo, en el borde del espejo, pero tengo más diademas y no me caben. Entonces me han regalado un expositor de diademas. Se pone así, se coloca con las dos patitas, lo pones en el mueble que tú quieras y se colocan las diademas encima. Es muy útil. Y aquí lo tengo sin poner diademas porque quería enseñarlo, pero ya lo voy a colocar y voy a poner diademas aquí. Y es que tengo montones de diademas y las que voy a tener porque es que me gustan mucho las diademas. Por cierto, si estáis mirando esta y os gusta, es de Jouer de Princese, la tenéis en primor. Pero eso, ¿qué? Un expositor para diademas. Tengo los regalos en un saco como si fuera de Papá Noel. Bueno, otra cosita que me han traído los reyes ha sido este perfume. Este perfume es, las que seáis de que conozcáis perfume y que estáis puestas en el mundillo, sabréis. Bueno, es de Hermès y se llama El Jardín, Un Jardín sobre el Nilo. Y huele, es fresco, es fresco, pero tiene una personalidad, no es nada económico, no es un perfume barato ni mucho menos. El bote es muy elegante y sencillo, en realidad. Es así, que no tiene más historia. Y eso, Un Jardín sobre el Nilo, Hermès, París. Y es que no sabré deciros a qué huele, porque huele a cítrico, huele cítrico y fresco, pero tiene como, bueno, de hecho por aquí estuve leyendo yo las notas. Dice que lleva flor de loto, mango verde, mousse aromático, un punto de incienso y sicamora. Es muy diferente a otros perfumes que he tenido y no se me parece a ninguno. Bueno, es totalmente el tipo de perfume que me gusta. Me lo voy a poner un montón. Y además es muy grande y ya no me da tanto miedo que se gaste. Es muy, 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 muy especial. Si estáis buscando un regalito para alguien especial y os gustan los perfumes frescos, es muy diferente y con mucha personalidad. Me encanta. Me han regalado esto que para mí es súper útil, porque, bueno, yo siempre llevo el bolso cargado de cables, cargadores, auriculares y todo tipo de cacharros electrónicos. Entonces quería algo para organizar los cables y eso, sobre todo cuando voy de viaje, porque siempre cuando voy de viaje me llevo el cargador inalámbrico, que es enorme el mío, porque necesito que me cargue muchas veces y pesa mucho. Y luego llevo los cables del móvil, los auriculares, la batería de la cámara pequeña, la cámara pequeña, la de vlogs. Llevo un montón de cosas siempre encima y, claro, quería algo que lo pudiera llevar en la mochila, que lo pudiera tirar a la mochila sin miedo. Entonces me han echado esto, que, bueno, tiene las testitas, pero tiene esto también, por si la mochila o la bolsa la llevas muy cargada, se puede enganchar por fuera y llevas todo aquí, entonces se abre y, mira, tiene este departamento, esto va acolchado por dentro y por fuera duro, con lo cual las cosas van súper seguras. Tiene este primer departamento aquí, que esto se mueve, entonces lo podemos adaptar a lo que llevemos. Luego tiene esta pestaña aquí, como con bolsillitos, que aquí, pues, para llevar las tarjetas de memoria de la cámara o cositas así. Aquí tiene otro bolsillo grande y luego aquí tiene como otro departamento, pero que está ahí protegido y tiene hueco, ¿eh? O sea, aquí más o menos tiene una altura casi de más de un dedo, con lo cual cabe, pues eso, el cargador inalámbrico, por ejemplo, y cabe la cámara de vlog aquí, caben los cargadores, los cables por aquí metidos, en fin, que todo lo que suelo llevar cabe aquí y así, pues eso. Para viajar o lo que sea, lo llevo todo en el mismo sitio y todo muy seguro. Esta bufanda que es, yo no sé qué es esto, pero tiene un tacto espectacular. Y yo este año, y yo este año, como estoy estudiando canto, pues ya yo me he metido en el papel, que yo estaba totalmente fuera del papel de cantante, porque yo soy instrumentista, entonces el rollo cantante lleva, los cantantes llevan otro rollo completamente diferente. Entonces yo veía a todo el mundo con sus pañuelos en el cuello, su bufanda, y yo allí, a cuerpo gentil, como dice mi madre. Claro, tengo que proteger mi garganta, porque soy cantante. Entonces, este año me estoy poniendo un montón de bufandas y cosas de estas, y además me las llevo y me las dejo puestas durante las clases. Tengo clases en las que me dejo las bufandas puestas, porque además en el superior de Málaga hace un frío, es un edificio antiguo y hace un frío espantoso. Entonces estas cosas así, que son buenosas, que son suaves, y que te las puedes dejar puestas en la clase, porque no molestan, porque son muy agradables, me vienen súper bien, y yo estoy obsesionada con el color mostaza, me gusta muchísimo, así que me las voy a poner un montón. Esto es una cosa muy curiosa, pero la quiero enseñar, es muy guay, muy original. Estos son unas estanterías para libros, pero que tienen un premio de diseño internacional. Y es que diréis, o sea, esto no es para poner en los libros ahí, y ya está, que sostengo dos iguales. Esto es de la siguiente forma. Se pone así, exacto. Se atornilla la pared por aquí, ¿vale? Imaginemos que esto es la pared. Y ahora se pone aquí abajo un libro grande. Es decir, así pondríamos un libro grande. Y la pasta, el libro grande se pone metido así, con la pasta por un lado, encajado ahí, no sé si me explico. O sea, la pasta gorda se encaja en estas pestañitas que tiene aquí, con lo cual no se abre. Dejamos la pasta hacia abajo y se queda aquí, se queda recta. Y el libro se queda aquí. Entonces, pues se ponen libros encima y parece que los libros están encima del libro de abajo y que la estantería se queda invisible. O sea, esto tampoco es para poner 35 libros. Es a lo mejor, pues, lo que te estás leyendo en ese momento o los que tienes próximos para leer o lo que sea, pues siempre tienes uno grande abajo y pones 3 o 4 libros encima. Entonces, debe quedar muy chulo, las tenemos que colgar, todavía no las hemos puesto, pero son muy originales y por lo visto eso. Tienen un premio de diseño internacional y todo. Me parece súper original. Y tenemos dos, una para cada uno. Los reyes que saben mucho, yo tenía muchísimas ganas hace tiempo de un colgante de estos que se llevan un montón este año que son una media luna invertida. Que se lo veo a mucha gente y me gustaban un montón. Así que los reyes que son sabios, me han traído este que es de la firma Aristocracy y todavía no lo he estrenado y es precioso. Porque es que además de ser el colgante de la lunita invertida que yo quería, es que tiene estrellitas. En la parte de arriba tiene como labrado y tiene estrellitas en los agujeritos. Es precioso, es así pequeñito, no es de los que hay grandísimos. De estos que te lo puedes dejar puesto siempre. Y los reyes saben mucho. Yo tenía muchas ganas de uno de estos. Y ya sabéis que a mí me encantan los sombreros y los gorritos y las boinas, me encantan. Voy siempre en... En cuanto empieces un poco de fresco me empiezo a poner gorritos y gorras y boinas. Y me han traído esta boina negra con estrellas. Que todavía tiene la etiqueta puesta y todo. Buenísima. Esta tarde que tengo que salir y hace frío, me la voy a llevar a la bestrena. Y ya que estamos en plan calentito, otra cosa de la que yo tenía ganas hacía mucho tiempo era de un cuello de estos de pelo. De estos que te los pones con una... No sé, te pones una chaqueta normal y te pones un cuello de pelo. O te pones una chaqueta arreglada y le pones un cuello de pelo y cambia completamente, ¿no? Pues tenía yo muchas ganas de un cuello de pelo negro. Y van los reyes y encuentran cuello de pelo con estrellas. Es que de verdad, estos reyes encuentran las cosas que uno no se puede ni imaginar. ¿Puede ser más propio para mí? Es que vamos, mira, todo de estrella. Estoy enferma de la cabeza, lo sé. Pero vamos, este cuello de pelo, por favor. Así cortito además, que también te lo puedes dejar ahí puesto. Súper suave, súper suavito y con su estrellita aquí. Es que no se puede pedir más. Además, estos te los puedes dejar sueltos encima de una chaqueta así suelto o te lo enganchas así cuando haga más frío. No sé, tenía muchas ganas. Y esto, por último, esto es que los reyes me han traído un viaje. Un viaje romántico. Pero no un viaje cualquiera. Un mes, mira, ¿eh? Está escrito a mano por los reyes magos y firmado por los reyes magos. O sea, esto es... Y viene, es un viaje romántico de un fin de semana a Sevilla, pero incluye paseo escalesa por un cochero que se llama Abraham, que además realmente está ahí, que dice que me llevará desde la Catedral al Archivo General de India a la Torre del Oro, Palacio de San Telmo, internándose en el Parque de María Luisa y luego hasta la Giralda. O sea, yo voy a grabar vlog de todo esto porque yo no me he montado nunca en una calesa. Un almuerzo en la bacería del Palo Cortado. No he estado nunca, pero tiene muy buena pinta. Pero dice que está especializado en vinos y quesos. Un paseo por el Guadalquivir en un barco. Esto tampoco lo he hecho nunca. Para contemplar la Sevilla moderna histórica. Y dos noches de hotel y correrá a cargo de los abajofirmantes y se llevará a cabo cuando usted disponga. Cuando vuestra merced disponga. Firmado los Reyes Magos. O sea, en pergamino, ¿eh? Así que me han regalado un viaje que no sé cuándo haremos porque hay que cuadrar fechas. Pero está muy bien. Así que nada, que estos han sido mis regalos de los Reyes Magos. Creo que me he portado bastante bien, ¿no? Me he portado muy bien. Y nada, que espero que os hayan gustado. Ya me contáis que es lo que más os ha llamado la atención. Y también son ideas útiles a lo mejor para si tenéis que hacer algún regalo antes o si estáis buscando, yo qué sé, si estáis buscando cosas de estas, pues ya sabéis que las hay o las estanterías, que no tengo ni idea de dónde han sacado los Reyes. Pero bueno, están muy bien. Así que nada, estoy aquí embriagada también con el perfume maravilloso. Espero que os haya entretenido el vídeo un ratito. Y nada, que ya estamos a tope. Ya he quitado la decoración de Navidad y ya estamos a tope otra vez la temporada. Y nada, que os mando un abrazo, que os mando un besazo, que os mando... que no olvidéis nunca ni perder de vista a vuestra estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!